Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy, muy bien, que tengan una mitad de semana, sensacional lo que les falta, inicio de mes, mmm, se está lleno muy rápido ya, ya llevamos 5 días, pero hoy les traigo, hoy vamos a hacer algo y les traigo una recomendación. Fui en super y me topé con nuevo producto o nuevos sabores de gelatinas de gai y son estos, estaba la promotora y este es gelatina de yogurt y vamos a probar a ver que tal sale, compre dos, una esta es de ciruela, ya la vieron, ahí de ciruela pasa, y este es de frutos rojos, es gelatina de yogurt, las recomendaciones que me hizo la chica, dos especiales, específicamente, una tiene que ser con leche entera, no puedes poner ni leche light, ni deslactosada, ni, no, exclusivamente es leche entera, y la forma de prepararla es medio litro de leche fría y medio litro de leche caliente, si no lo haces así, me dijo la chica que posiblemente no te cuajara, entonces, y la razón por qué tiene que ser leche entera, dice que es porque te va a quedar un poco más cremosita, que prepara que una gelatina de leche normal, entonces, vamos a preparar la gelatina de leche, de yogurt, la probamos, la preparamos y les decimos, que tal sale, si me gusta, si no me gusta, y ustedes, chequenlo también, y vamos a empezar con los ingredientes, y para los ingredientes, pues son dos litros de leche, dos litros de leche entera, y voy a utilizar estos dos, son, cada cajita es para un litro de leche, y leyendo las instrucciones, dice que, eh, es, que nos da una consistencia cremosa, que debemos de basar el sobre, el medio litro de agua, a ver, va a ser contenido del sobre, el medio litro de leche, a temperatura medio ambiente, espera cinco minutos para que hidrate correctamente la gelatina, agrega medio litro de leche hirviendo, mezcla hasta que se disuelva por completo, vacía uno o dos moldes, refrigere inmediatamente hasta que cuaje, ok, entonces esta se hidrata en frío, vamos a ver, tengo aquí ya mi jarra medidora, voy a medir, medio litro de leche fría, o a temperatura ambiente, voy a disolver la gelatina, voy a iniciar con la de ciruela pasa, disuelvo, la gelatina, para empezar huele rico, ya tengo en la cacerola, ya tengo la leche que se está calentando, tarda un poquito en disolverse, entonces, tenganle paciencia porque si se está tardando un poquito en disolverse, ya se disolvió, me tardé como cuatro minutitos en disolverla, cuatro o cinco minutos en disolverla, tarda un poquito, ahora dice que la deje reposar cinco minutos, bueno, la dejamos y regreso, mientras se hidrata la de ciruela pasa, voy a empezar a disolver la de frutos rojos, ya pasaron cinco minutos en la gelatina de ciruela pasa, y tengo ya aquí el agua muy, muy caliente, lo que voy a hacer es que le voy a completar, voy a completar el otro medio litro de leche, vamos a ver, vamos a ver, para que no me vaya yo a quemar, vamos a, vamos a, vamos a completarle, ahí está un litro de leche, y vamos a mover, ya la disolví muy bien, ya no se ve que queden, la gelatina, ahorita lo que voy a hacer es que la voy a pasar, al refractario donde la voy a poner, donde la voy a mandar al refrigerador, y vamos a ver, qué tal queda, vamos a hacer un chiriz, un chiquito, y mandamos al refri, ya pasaron los cinco minutos, que dejé reposar la gelatina de frutos rojos, ahora le voy a poner, la leche, muy caliente, y voy a agitar, pongo igual, en un refractario, para meter al refrigerador, y voy a preparar un chiquito, para esto, probarlo al ratito, las voy a llevar al refrigerador, y voy a checar, a ver cuánto tiempo tardan en cuajar, ok, ya quedaron las gelatinas, vamos, vamos a probar, a ver si es cierto, que son más cremosas, vamos a probarlo, a darle el visto bueno, y vamos, y vamos a ver si sí o si no, si sí le hicieron o no le hicieron, si hay alguna diferencia, con las gelatinas de lecho común y corrientes, el sabor, está muy bueno, esta es de frutos rojos, se siente un poquito más cremositas que las gelatinas normales de leche, está muy buena, está buena, vamos a ver la de la de cirula pasa, que es la que me llama más la atención, en cuanto a sabor, me gustó más la de cirula pasa, que es un sabor fuera de serie, que normalmente, que nunca había visto una gelatina comercial de cirula pasa, de sabor está muy, muy buena, le digo, si está más que hermosita, que la gelatina normal, ¿las volvería a comprar? si, si las volvería a comprar, su precio no es, no sentí que variara mucho, el precio, el precio me costó, si no mal recuerdo, $9.90, el... la gelatina me costó $9.90, entonces, ¿la volvería a comprar? sí, sí la volvería a comprar, sí me gustó, no recuerdo que otros sabores había, la verdad, este... pero... si, si la volveré a comprar, se me hace buen, buen producto, se me hizo buen producto, buen sabor, buena consistencia, diferente a la consistencia de la de leche, pero... hagan la prueba, comprenlas, y me dan su... y me dicen en su comentario, a ver si les gustó, si no les gustó... a mí me encantó, la de cirula la pasa, me gustó mucho, mucho el sabor, ahí están, ya de mi opinión, de la gelatina de gari, de yogurt, ustedes, chequenlo, que tengan un día fantástico, sensacional, no se los olvide de darle dedito arriba, suscribirse, y compártanlo, por favor, les voy a dejar las instrucciones en la cajita de información, y les voy a dejar los tips que me dio la promotora de gari, y ahí chequenlos, que tengan un día fantástico y sensacional, besos a todos, aburr...